hola buenas qué tal empezamos esta nueva paratón posverano serán diez días intensos vale veréis que las clases las voy a hacer yo solo porque no coincido con mi mujer Montse porque yo trabajo por las mañanas y Montse está tarde noche por aventura y la verdad coincidimos media hora al día cuando viene a las dos de la mañana yo ya a cinco me tengo que levantar para ir a trabajar o sea que no coincidimos haré las clases yo vale si algún día coincide que podamos hacerlo haremos pero está está un poquito difícil ella las hará pues como vosotras cada día la clase que marquemos de acuerdo os explico cómo trabajaremos serán cinco clases una luna en martes miércoles jueves y viernes y repetiremos el siguiente día la primera clase de acuerdo o sea quiere decir que esta clase que empezamos hoy día 30 lunes la volveremos a repetir el sábado 4 de septiembre para ver cómo estamos de nivel vale la forma de trabajar yo hago una serie de 12 minutos o de 13 o 14 dependiendo el día lo que toque de acuerdo y según el estado físico de cada una puedes hacer dos series tres series vale si la primera semana resulta dicho dos series por la segunda semana tenemos que hacer tres series si yo he hecho sólo una serie por la segunda semana tengo que intentar hacer dos series vale esa es la que tenéis que hacer cada una trabaja lo que puede y cada uno vale son ejercicios de un minuto menos los días de piernas que serán dos porque hay más músculo a trabajar de acuerdo y entonces la forma a trabajar será primer día haremos abdominales segundo día haremos piernas tercer día haremos brazos el día de brazos nos hará falta un balón y una silla vale con eso trabajaremos el cuarto día nos tocarían planchas vale que son parecido abdominales pero son más intensas y el último día glúteos entonces iríamos haciendo alternativamente las clases y la segunda la haríamos el día de nuestro casi de acuerdo no se ha explicado bien pero bueno creo que lo entenderemos bien hoy empezamos lunes día 30 clase abdominales son 12 ejercicios un minuto cada ejercicio vale y vais haciendo lo que podáis de acuerdo lo que decimos según el nivel o el tiempo que tengáis haces una serie dos series o tres series lo ideal sería hacer dos series y la siguiente semana hacer tres series de acuerdo pues bueno empezamos este esta maratón post verano de acuerdo y a ver si conseguimos bajar mínimo los 56 kilos que bajamos en el último marco lo que hicimos pues bueno no me enrollo mucho más voy a preparar la música como aquí tengo ya preparado todo esto y empezaremos de acuerdo pues venga pongo música y empezamos venga vámonos y 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 para para subirse al aire aprieta el abdomen mentalmente bajarle el abdomen hacia abajo si alguien tira de cuello que tiene que ir al techo, seguí tira de cuello mano de guía y relajo el cuello ahí Venga, pues tomas 20 segundos Venga, 10 vamos a ver va parando va haciendo, ¿vale? para y sigue para y sigue vale, hacemos el primero venga, segundo yo le voy a subir aquí van aquí y todo contrario ¿vale? venga, subí para aquí ¿vale? vamos vamos ahí, giro bien acércate también la rodilla hacia el codo ahí vamos ahí 30 segunditos, va nos acordamos que es un minuto, ¿eh? lo mismo no tiro de cuello, giro bien ahí tirando el codo hacia la rodilla también podemos dejar un poquito de rodilla al codo vale, vamos ahí 20 segunditos vale, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos vamos ahí venga, 5 vale, fuera, cambiamos de pierna venga, subo la otra nos preparamos y vámonos subo el codo hacia arriba y hacer un poquito la rodilla con una mano estirada venga, vamos a seguir venga, 20 segunditos venga, 20 segunditos vamos ahí venga, 10 vale, fuera ahora trabajaremos inferior vamos a trabajar superior y subir o vincuos inferior lo pasaría abajo manos aquí ¿de acuerdo? estiramos rectas y subimos si alguien cuando baja aquí le duele la espalda ¿vale? hasta aquí bien, mira, sube sube, sube pero quien puede bajar ahí está abajo y subo un palo ¿vale? venga, empezamos vámonos va ahí subo arriba cojo aire aquí lentamente y arriba cojo aire ahí y arriba lo he dicho lo he dicho que no puedo bajar hasta aquí porque no la espalda baja un poquito y aquí, mira esto aquí ahí y apretando ¿vale? el resto hasta abajo venga ahí venga, vamos genial vamos ahí puedo bajar un poquito más rápido freno y arriba baja ahí estira arriba arriba venga 20 segundos ahora quedamos genial venga, vamos ahí con este llevaría tres ejercicios vamos ahí hago un poquito más cinco vamos ahí venga, un poquito más fuera llevo tres ejercicios primero el músico que ya ¿vale? ahora es tiene que 90 grados manos aquí y arriba ¿vale? regámonos regámonos saco la ayuda a subir sobre el abdomen ahí vamos 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 un poquito más venga, vamos a ir venga, ya empiezo a ver aquí y ya empiezo a ver vamos a ir mira el techo mira el techo no tienes de cuello ahí arriba venga, cinco vamos vamos ahí última vale fuera ahora antes era este de aquí pues ahora el espino aquí recta y el cobo hacia la rodilla ¿vale? ¿estamos? vámonos va 30 Venga, 30. Vale, va genial. Venga, quince de esa pierna. Venga, 10. Vamos, vamos, 1,5. Dos últimas, 1 y 2, ¿vale? Cambio de la pierna, la pierna arriba aquí. Todo contrario, arriba, ¿vale? Venga, estamos y la mano estirada. Venga, vamos, ahí. Vamos, vamos, ahí. Vamos, vamos, ahí. Venga, vamos, ahí, vamos, ahí. Venga, 20 segunditos. Vamos, un poquito más. Vamos, ahí, vamos, ahí. Vamos, ahí, vamos, ahí. Venga, 10. Última. Vale, fuera. Le damos siete minutitos, pero ya que me salga de... Vale, antes era... Quien ir de bajar, vale, ahora es aquí un palmo, abri y cierre aquí. Quien no pueda que le duela un poquito, va a hacerlo aquí arriba. Igual, igual, aquí arriba, abri y cierre, ¿vale? Pero quien pueda que un palmo mejor es porque te bajo más, ¿de acuerdo? Pues ven, vamos, un minutito, vámonos. Venga, ahí. Vamos, ahí abri y cierre ahí. Venga, de bajar de ahí. Vamos, ahí vamos. Vamos, ahí, voy a 20. Vale, voy a 20. Lo he dicho, ¿eh? Si no pueda aquí, puedo hacerlo aquí, ¿eh? Igual, ahí, ¿eh? Trabaja a terminar. No tanto, pero trabaja. Venga, 10 segunditos. Y a las últimas, una y dos. Vale. Recuperamos un poquito. ¿Cómo lo llamamos? Bien. ¿Vale? Digamos 8 minutitos. Nos quedan 4 o 5 más, ¿vale? Ya casi lo tenéis. Venga, ahora. La siguiente. Piedras aquí rectas. Mueve aquí y vamos ahí, ¿vale? Venga, vámonos. Va. Igual. Mira, el techo. A ver si me sacó el aire aquí. Vamos ahí. Venga, vamos. Lo estoy sudando ya, ¿eh? Venga, 30. Venga, 30. Venga, más. Daba 10. Venga, aquí te lo veis. Venga, las últimas. Una y dos. Vale. Si me duele mucho, tú eres tirada bien. Tiramos ahí. A verlo. Venga, estamos haciendo un superior, oblicuos e inferiores, ¿vale? Haremos un superior. Ahora, el oblicuos es aquí. Lento. Gira. Lento. Crávido, ¿vale? Quien no pueda, lo voy a un poquito más de aquí y aquí. Perdón, pero... Tengo una pisarra. Venga, vamos. Va ahí. Sube. Y gira. Saca de ahí. Vamos ahí. Venga. Venga. Venga, un poquito más. Venga, un poquito más. Venga, un poquito más. Venga, dos más. Una y dos. Vale. Cambio de grado. Venga, nos ponemos. Tengo un poquito ahí. Venga. Venga. Venga, nos ponemos ahí. Venga. Un poquito más. Venga, un poquito más. Venga, cinco segunditos. Vale, fue la genial. Once minutos. Ahora, como es mi ferio. Hemos hecho el primero que da este video bajar. En el otro que de aquí, ya habremos de esta aquí, ¿vale? ¿Sí? Si no puede que un palmo lo mismo de arriba aquí. ¿Vale? ¿Sí? Venga, nos preparamos. Vamos ahí. Un poco de un palmo aquí. Vamos ahí. Va. Y para una y otra. Aprender la dos de ahí. Vale. Lo tenemos, lo tenemos. Aprender la dos de ahí. Venga, nos ponemos ahí. Venga, quince. Vale, volvemos. Venga, tienes. Venga, cinco ahí. Vale, fuera. Genial. Bueno, lo habéis visto, ¿no? Esto sería la primera serie. Ahora, si yo quiero hacer una segunda serie, tendría que recuperar tres minutitos. Bebo agua, migrato. Os tomáis el té largo con la fibra. Os tomáis el té de muscular. Lo que queráis. Vale, sería en tres minutos. Sería una segunda serie. Si alguien se le pase una tercera serie, lo mismo. Tres minutos de recuperación y haríamos una tercera serie. Eso depende del nivel de cada uno y cada uno. Vale. La verdad que hacer la clase yo solo sin mi mujer ha sido un poco raro, porque siempre estábamos los nuevos haciéndolo. Desde que empezó lo de la pandemia que nos confinaron, no parábamos de hacer las clases juntos. Bueno, si es la primera vez que tengo que hacer la clase solo, porque no lo hicimos por años de trabajo. ¿Vale? Pero bueno, estará ahí detrás ahora haciéndola y sé que se machacará como hace siempre. ¿De acuerdo? Pues bueno, ah, os preguntaréis, ¿por qué no he empezado a hacer salto militar ni salto de nada? Resulta que el viernes me lesioné de la rodilla. ¿Vale? La rodilla derecha hasta hoy no he podido apoyarla bien. ¿Vale? Y aquí estoy haciendo racing. Mañana os tocará piernas. Veremos a ver cómo montó de piernas. Pero si no, marcaré el salto militar con la de vosotras, ¿vale? O haremos algo que sea para calentar esto. Algo haré, no os preocupéis. Yo mañana tengo clase en la gimnasia igual que hoy. Entonces, veremos a ver cómo va a ir con la rodilla, pero va bastante bien. ¿De acuerdo? Pues bueno, muchas gracias a todas y animaros y ser constantes en este reto, como en el otro que hicimos. ¿De acuerdo? Todo depende de cada uno y de cada una. No podemos echar la culpa a nadie más que a nosotros mismos si no cumplimos. O sea, que ahí depende de vosotros. Acordaros. 80% alimentación y 20% el deporte. Prehacerlo, ¿vale? Bueno, pues nos vemos. Hasta mañana. Chao.